Estas son algunas de las imágenes que me están enviando de lo que está pasando en Pinar del Río. Pero para que vean la imagen de cómo está ahora mismo la juventud en Pinar del Río, cuidándose, protegiéndose, miren a lo que han llegado. ¡Aquíete! 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 Esto es lo que se está viviendo ahora mismo en Pinar del Río. La juventud en las motorinas, en las bicicletas, tienen que andar con los machetes. Como lo acabaste de escuchar, a machete, ¿dónde está la banda? Están asaltando. Están entrando a las casas, te tocan las puertas, se están haciendo pasar por médicos, se están haciendo pasar por personas que trabajan con el régimen de los mosquitos. Entra, te asaltan, te descuartizan en tu plena casa. Eso está pasando en Pinar del Río. Me están contando de que a partir de las 5 de la tarde, sobre las 5, 4 de la tarde, todo el mundo está cerrando las puertas. De hecho, si tú ves, en estos momentos, no hay nadie en la calle. Es un toque de queda, es un silencio tremendo y nadie abre las puertas. No solamente pasa en Pinar del Río, está pasando en La Habana, en la capital. Ponga el caso de Reinaldo. Reinaldo es un cubano, esta persona que está aquí, que en paz descanse, es un cubano que estaba de visita en su Habana, en su Cuba, con su familia. Le dieron 8 puñaladas. Lo descuartizaron. Le reventaron la cabeza para robarle el dinero. Vamos a escuchar el testimonio de la madre. Escuchen. Para que vean de que no estamos exagerando. Estamos hablando con la verdad. Compartan esto, familia. Yo, Elena Recio Vuelga, estoy pidiendo justicia por el asesinato horrendo y diabólico de mi hijo Reinaldo, Agüero Recio, ciudadano español, que fue brutalmente asesinado para robarle su dinero. Le dieron 8 puñaladas en la espalda. Le reventaron la cabeza a mandarriazos. Y como si fuera poco, lo degollaron. Todo esto sucedió en su casa. El día 5 de diciembre del 2020, a plena luz del día, escuchen bien, donde se encontraba con su niña de 3 años y su esposa, la casa se encuentra ubicada en la calle Concordia 665, Oquendo y Soledad, Centro Habana, provincia Habana. Esto es en La Habana. Seguimos. Han transcurrido 48 horas del asesinato de mi hijo y aún no he podido nivelar en paz a mi hijo, ya que como me encuentro en la provincia de Camagüey y al ser el ciudadano español, escuchen cubano, ciudadano español, tenía que pagar una suma de 3,000 USD o 73,000 pesos moneda nacional para poder hacerle los papeles de trámite para el traslado de La Habana para Camagüey, 73,000 pesos de La Habana hasta Camagüey el traslado. Gracias a Dios el dinero ya se pudo pagar en el tiempo establecido y aún tengo que esperar 24 horas más para poder tener el cuerpo de mi hijo. Y ahora me pregunto yo, ¿qué espera la seguridad del Estado para atrapar a los asesinos que tan brutalmente fue asesinado que quieren que se vaya en una lancha o por Nicaragua con todo el dinero que le fue robado? Pero además quiero que con la misma rapidez que le fue cobrado como ciudadano español por su velorio, quiero que con esa misma rapidez sean encontrados los asesinos y los cómplices ya han transcurrido 48 horas. Esa es la verdad que se está viviendo ahora mismo en La Habana, en Piraterrío, en todas las provincias. Yo les digo a ustedes, a todos los que me están viendo, tengan mucho cuidado. El que vaya a Cuba, yo consejo, como una persona cuerda, sabiendo todo lo que está pasando, fin de año, estamos pasando fin de año, ya estamos llegando al fin de año de uno de los tiempos más peligrosos y más duros en la que hemos atravesado nosotros los cubanos. Vimos el caso de la madre de Murgoa, que asesinó a su bebé, lo tiró en la basura. Aquí están las imágenes, salieron ayer. Esta es la persona. Toda Murgoa está consternada con esto. Son cosas que están pasando y la gente dicen, pero ¿hasta cuándo el cubano va a llegar en esta situación? Es peligrosa, es deprimente, es triste, pero todo esto, el único culpable es la dictadura. La gente está loca, no tienen pastillas, no tienen sus medicamentos, no tienen alimentos, no tienen sueños, no tienen futuro, no tienen nada. Le da lo mismo morirse que matarse, que acabar con tu vida también. Es triste de verdad.